Caliente el mango, para el pucho Por eso le digo a todito mi cilipa, no dejen de cuerdas Y pílame a Dios que vende sabiduría y es para que apretas Porque con el tiempo todo ha peor que nada sale, nada, nada, dame Y quiero que estudien para que luego le ayude a su linda madre Pero a pesar de todo sigo pa'lante, sigo pa'lante Pa'lante, 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 siempre pa'lante Yo sigo pa'lante, mira yo te digo que yo voy pa'lante Para que yo vivo yo sigo pa'lante Que si alguien te pido ser un cantante, yo sigo así Yo sigo pa'lante, pa'lante, siempre sigo pa'lante Y si quiero que sigo pa'lante, pa'lante, maravante Yo voy pa'lante, gigante, yo sigo pa'lante Oye, marito, y sigo pa'lante, yo sigo pa'lante Oye, marito, y sigo pa'lante, yo sigo pa'lante Ay, pero que yo sigo pa'lante Yo sigo pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, voy, que voy, que voy pa'lante Yo sigo pa'lante Al menos yo te digo que yo voy pa'lante Pa'lante, yo me voy Yo sigo pa'lante Y como tal es Gabriel Solís, anda Yo sigo pa'lante Yo sigo pa'lante Yo sigo pa'lante